Bienvenido a mi maravilloso canal de energía y muchas personas me han preguntado de cómo siempre estoy feliz. Hay muchas personas que también están pasando por procesos de depresión, de ansiedad, no consiguen tener su centro. Por eso hoy voy a enseñarte para qué sirve y qué es la meditación. La meditación sobre todas las cosas es como nosotros podemos conectarnos en nuestro ser, con nuestra respiración. Dejar que aquellos pensamientos que pueden estarte perturbando, en donde se están comenzando allí a formar dentro de tu cabecita, dentro de tu mente, aquellos paradigmas, aquellas limitaciones y cuando nosotros empezamos a meditar, pues nuestra mente se libera para conseguir paz, armonía y libertad. Por eso desde mi amor hoy voy a enseñarte una de las técnicas que nos ayuda especialmente a tomar el Chi. ¿Qué es Chi? Energía. Todo es energía. Tú eres energía. Tu espacio en donde te encuentras es energía. Y de cómo realmente canalices esa energía con uno de los elementos y ante todo de nuestros secretos que nos conecta con la vida y tiene que ver con la respiración. Recuerda que nosotros desde el momento en que nacemos hasta cuando morimos, en ese instante que abrimos a esta hermosa energía llamado tierra, es como nosotros tomamos la primera inhalación y ya cuando nos despedimos de este plano es cuando nosotros exhalamos. Todo está de una forma inconsciente, pero que si tú la vuelves consciente, esto va a ayudarte en cada uno de tus actos, en cada una de tus experiencias y sobre todo vas a conectar la máxima energía. Tiene que ver con la respiración. Respiración. Trata en lo posible, especialmente de tomar conciencia en lo que es esa respiración, porque cuando nosotros inhalamos Chi, cuando inhalamos energía, cuando inhalamos vida, automáticamente tu cuerpo, tu ser, tu alma se va a llenar de una abundancia infinita. Hoy por eso yo te quiero enseñar a respirar. Cuando nosotros enviamos nuestra respiración a un punto que es sagrado y que queda 7 centímetros debajo de nuestro ombligo, llamado el Dantien, es allí cuando nosotros quiero que respires. Inhalando y tu estómago, todo lo que es tu barriguita va a salir como un balón de aire. Es allí donde estás llevando tu respiración consciente a lo que es el Dantien. De esa forma ustedes deben aguantar un poquito la respiración allí y van a exhalar sintiendo cada etapa, cada circunstancia, cada chacra de tu ser, cómo se llena de esa excelente energía. La respiración va muy conectado al latido de nuestro corazón. Por eso nuestra mano y todo lo que tiene que ver con nuestro brazo izquierdo está atado a lo que es nuestro sentimiento, nuestra emoción y también el corazón está aquí con el timo, lo que es el chakra corazón que es el que abre esa flor de loto que habita dentro de ti. Toma conciencia especialmente de cómo estás respirando. A veces estamos pasando por circunstancias difíciles, a veces estamos con mucho estrés, estamos con mucha ansiedad o pueden estar también pasando por un proceso de enfermedad. Entonces yo te invito a que hagas un pare, eso nos ayuda a la meditación, a ser un pare dentro de nuestro transcurrir de la vida. Ese pare puede ser cuando tú te levantas, puede ser en el transcurrir del día, en un momento en que tú quieras estar contigo mismo o al finalizar la noche antes de dormir. En ese instante tú vas a hacer un pare, mira puede ser por 5, por 10, por 15, por 20 minutos. Para comenzar simplemente yo te invito a que respires por 5 minutos tomando conciencia de tu respiración. Te vas a dar cuenta que en tu mente que ella allí dentro de esos pensamientos hay como un bombardeo que no nos permite estar en tranquilidad y sobre todo con nosotros mismos. Simplemente déjate sentir, déjate respirar y te harás cuenta como todo comenzará a colocarse en armonía. Porque dentro de tu micro universo, de toda esa gran cantidad de células, de líquidos, de fluidos, de órganos, de lo que es tu cuerpo, pues comenzamos a conectarnos en ese gran fluir de la vida. Yo te invito a que te busques un espacio cómodo alrededor de tu casa. Busca un espacio donde tú puedas estar relajado, puedas estar contigo mismo, donde tienes que dejar el teléfono, ¿verdad? El celular a un lado y sobre todo conectarte con tu experiencia. A mí me encanta este rincón de mi casa que aquí hago casi todos mis videos de YouTube porque es un rincón especial dentro de lo que es el Feng Shui, de lo que es mi espacio y me siento cómodo. Entonces yo siempre me busco este hermoso sofá que esté cómodo. Hay que tomar en cuenta la postura y la forma en como nosotros vamos a meditar. Si ustedes sienten que, por ejemplo, tienen dolores de espalda porque de una u otra forma no se están colocando en la postura correcta, pues se pueden ayudar con algún cojín o algún sofá o alguna silla donde su espalda en la zona lumbar descanse. Y nosotros allí simplemente van a cerrar los ojos. Ustedes cierran los ojos. Cierra los ojos en este momento que me estás viendo. Y vamos a dejar la mente en blanco. Simplemente sintiendo lo que es el fluir de nuestra respiración en ese ser, en ese maestro, en esa energía que habita dentro de nosotros mismos. Vamos allí simplemente a respirar. No piensen en nada. Eso es lo que se llama una meditación pasiva. También hay meditaciones activas que nosotros haciéndolo de forma consciente, pues tu mente automáticamente entra en un estado de relajación muy grande. Y esa meditación activa puede ser cuando tú estés cocinando, haciendo aseo, cuando estés haciendo cosas, ordenando ciertas cosas alrededor de tus espacios y de tu vida. Lo importante es que en esas meditaciones conscientes, con respecto a las meditaciones que son pasivas, activas y pasivas, pues nosotros vamos a tomar esa nueva energía de cómo estás canalizando tu propia energía. Todos somos energía. Y muchas personas en mis redes sociales, por Snapchat, también por Facebook, dentro del Twitter, o en mi fanspage de mi Facebook, Alfonso León Arquitecto de Sueños, pues me preguntan, Alfonso, ¿cómo haces tú para estar feliz? Para estar con esa sonrisa, para estar en armonía. Lo importante, y aquí les doy uno de mis mejores secretos, es la forma en como yo me permito meditar. Y es importante que ustedes en esos ciclos de meditación lo puedan hacer cada 27 días. Yo te voy a enseñar varias técnicas de meditación. Voy a hacer meditaciones para buscar tu centro, meditaciones para activar la buena suerte, lo que es la prosperidad. Meditaciones especialmente para que ustedes puedan conciliar lo que es el amor, esa energía hacia ti mismo y también para desbloquear energías negativas. Si tú te permites especialmente tomar esta gran técnica de meditar y de reencontrarte en tu propio espacio, te harás cuenta cómo día a día vas elevando tu vibración y conectándote en tu ser pleno, maravilloso que eres. Porque cuando nosotros somos agradecidos frente a la vida, cuando nosotros también respetamos nuestro espacio y le respetamos el espacio a las personas que están alrededor de nosotros sin quererlas cambiar. Porque recuerda, el cambio realmente se hace dentro de ti cuando tú respiras. Y respiras también cualquier circunstancia, sea negativa o sea positiva, automáticamente estás haciendo una maravillosa meditación. Como te digo, búscate un espacio muy cómodo en tu casa. Puedes encender una vela de color blanca. Puedes estar allí conectando algo de la naturaleza. A mí me encanta siempre tener plantas, flores y si tienes un sitio, puede ser una terraza, un patio, puede ser también un jardín, puedes meditar allí tomando contacto con Madre Tierra. Que más adelante, en sitios energéticos y muy puntuales del planeta, voy allí a enseñarte cómo meditar. Por eso desde mi amor te bendigo. Y date la oportunidad a partir de hoy de respirar. Simplemente dejar tus pensamientos en la nada y comienza a tomar conexión y contacto perfecto con tu respiración, con el latir de tu corazón y llevando esa respiración al dantien, que está en esos 7 centímetros debajo de tu ombligo. Gracias por estar en esta grandiosa conexión. Son muchas las personas que se siguen sumando a este maravilloso canal. Por eso yo te invito a que te suscribas, a que le des me gusta, a que comentes cómo han sido tus meditaciones y qué meditaciones quieren aquí. Quiero que me lo dejen para que yo se las dé con todo mi amor. Porque para eso estoy, para ser tu maestro de luz, para bendecirte en tu camino y seguir en esta gran conexión con la vida. Gracias por ver el video.